Bienvenidos a esta emisión de Suma Minutos. En este tutorial te vamos a enseñar cómo se pueden realizar las pausas activas para tener mayor integración con tus alumnos en el grupo. Comenzamos. La siguiente pausa es para darle energía al cuerpo. Cada movimiento en el cuerpo representa un número. Este será el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5 moviendo la cabeza. A continuación se van a poner de pie y nos vamos a colocar al frente de la mesa. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ahora lo vamos a hacer de manera aleatoria. 2, 4, 1, 5, 1, 3, 1. Muy bien. Esta pausa nos ayuda al desarrollo de la coordinación motora. Esperamos les sea de utilidad. Yo soy Emma García. Hasta pronto.